Dice el consejo de luz, playadiano, siriano, arturiano, estamos aquí ahora, los amamos. Somos ustedes, desde su futuro, para asistirlos en su camino. Con cada día, en su experiencia en la tierra, están integrando frecuencias cada vez más elevadas de luz en su cuerpo físico, con el fin de mantenerse en el gran cambio en su conciencia. Como están caminando en la tierra con frecuencias vibratorias muy elevadas dentro de su cuerpo, ustedes están generando un poderoso momentum o impulso de luz alrededor del planeta. Estamos aquí para decirles que todo va de acuerdo a como fue planificado por la fuente. Toda la civilización y galácticas de luz, están aquí para facilitar la unión de todos los aspectos humanos de sus familias galácticas de luz. En este proceso, su ADN galáctico y sus recuerdos se están despertando y su ser galáctico se está integrando cada vez más en su vehículo físico. Durante sus horas de sueño, durante sus horas de sueño, nos están visitando a bordo de nuestras embarcaciones para prepararse para la unión galáctica oficial en la tierra. Muchos de ustedes verán más y más nuestras naves espaciales en el cielo y sentirán nuestra presencia de acuerdo a la invitación que nos hagan. Al mismo tiempo, muchos cronogramas y eventos se están desplazando y alineándose de manera que pueda tener lugar una interacción muy pacífica y amorosa con nosotros y la humanidad. Respecto a sus futuros, sabemos el resultado de cada decisión que la humanidad haga a nivel global o individual. Por ello, hemos regresado para ayudarles a crear más y mejores resultados para el planeta Tierra y toda la vida. Este planeta tiene el potencial de volver a su estado prístino, original, su paz y abundancia para todos, la salud y el bienestar, y lo más importante, la experiencia de los estados más elevados de amor en todas partes y entre todos. En su proceso de ascensión, están empezando a hacer decisiones diferentes y su forma de pensar y su estado emocional están cambiando para mejor, cada día un poquito más. Recuerden que son los creadores de su realidad y que están en el centro de su experiencia. Cada lección que hagan está afectando a su realidad. Estamos con ustedes a su lado para ayudarles cuando lo soliciten. Estamos llevando a cabo la visión de la nueva Tierra con ustedes y desde nuestro punto de vista es muy gloriosa. Estamos con ustedes en cada paso del camino. Ustedes son amados sin medida alguna. Estamos con ustedes siempre. Los amamos. Nosotros somos ustedes. Namasté. Gracias, Consejo de Luz, Playa Diano, Siriano, Arturiano. Que así sea. Amén. Gracias, Consejo de Luz, Playa Diano, Siriano, Arturiano. Amén. Gracias.